Empezamos Texto Efecto Mobal Hola que tal, bienvenido nuevamente a Psycolor Studio Productions, yo soy Nachai Lav, en el video de hoy vamos a irnos rapidito, oh espérate, by the way Cafecito y uno cafecito En el video de hoy vamos a estar hablando de Lavaback, este efecto de Mobal is, es un efecto de Mobal is espectacular porque hace mucho movimiento en lo que es los textos y el outfit de Lavaback en la parte de atrás, bien retro, bien 90, bien 90, 2000 So, viendo esto así vamos al grano porque hoy vamos a hacerlo ya, rápido Vamos a observar que nosotros tenemos aquí en esta plataforma los textos normales que es lo que sale en el featuring de Movavi, como puedes observar son unos intro textos espectaculares, cuando tu pones algo como esto en tu video, tu video convierte épico Y de eso siempre estamos hablando que convierte a tu video épicamente, observa, suscríbete, suscríbete Pues observando aquí, vamos a entonces la área mía que yo tengo en mi plataforma de Movavi, que yo tengo todo, no todo, verdad, pero tengo bastante texto porque llevamos bastante para que vayas, ok, deberías hacerlo, ok, este paquete cuenta con efectos de intro, bien espectacular, como lo que sería el Burnlight 1, también está el Burnlight 2, está super cool, ok, 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 Tenemos también Creativity, Creativity es una espectacular, voy a trabajar algo con él ahora mismo Seguimos buscando, tenemos... Ah, tenemos el Lava Balloon, fíjate con el Lava Balloon, tenemos Imagination, tenemos Imagination Aquí buscando, tenemos el Lava Balloon, con el Lava Balloon que vamos a hacer algo espectacular, me gustaba, y yo soy así, yo soy así, yo soy así, tendrán, tenemos el Lava Namo, y a todos si te pones a ver la mayoría es Lava, obviamente este Lava Techs, tenemos el Style, está super cool, y tenemos el Visualization, es como podemos observar, que vamos rapidito, como te dije, que vamos a hacer esto, Vamos a hacer algo bien creativo, aquí, bien nice, bien épico, so, empezamos con que te suscribas, que te suscribas, ok, y seguimos con que observe, que observe, y continuamos con el que hay que aprenda, y vamos a buscar entonces, el Lava, como te habías dicho ahorita, vamos a buscar el Lava Balloon, mira que lindo, mira que espectacular, mira que un fiado, con donita, y todo, todo, es espectacular, este efecto, para que este efecto me encanta, Pero seguimos Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle a esta área que es la de editar, vas a observar que se convierte en una amplitud, ven, que significa que vamos a editar ese intro que ya está editado, que por mí lo dejo como está, pero si tú quieres hacer algo más nice, lo hacemos, hazlo Acuérdate de lo que siempre he dicho, es creatividad mis hermanos, es creatividad, tienes creatividad, empiezas a crear cosas, y vas a tener efectos, y vas a tener resultados épicos, aquí vamos a buscar este que me gusta mucho, que es de perfect intro, ok, y este se utiliza mucho, yo creo que este es el top demo, el de perfect intro, todo el mundo lo usa, vamos a evitar entonces de perfect intro, no sé, le damos un poquito, ok, Y le damos un poquito, ok, y le vamos a cambiar a el mejor Es el mejor Efecto , no看, el mejor texto efecto Efecto , no, el mejor texto efecto Es el mejor texto efecto Es el mejor texto efecto O sea, perfecto en la descripción de abajo está en el enlace de Movavi, entra, te va a encantar Seguimos, el mejor efecto, efecto inspiration, me enredo la esa, el mejor efecto, el mejor efecto de Movavi perfecto, entonces ya viste como le pudiste poner más texto adentro de esa intro verdad ahora vas a ver que las imágenes de la va la voy a dividir en tres y utilizando obviamente lo que Movavi tiene que es efectos y efectos y transiciones y transiciones vamos a utilizar una transición aquí un momentito que casi conviene con esta primero voy a darle a esta que está aquí, mira que es nice, entramos, alto de aquí, perfecto entonces utilizamos el que más me gusta, más me gusta, tú te vas a hacer lo que tú quieras esto es simplemente y meramente para darte una idea, tú vas a hacer lo que tú quieras entonces buscamos yes y básicamente ya está, por lo menos la transición, ok? pero quiero darle un poquito de creatividad entonces vamos a añadirle perfecto tenemos un broken lens a esta área observa que cuando tú le añades algún efecto, efecto como tal, que le cambia la imagen, va a salirte una estrellita, ok? una vez que esto te salga, te le das a esa estrellita y en esa estrellita te va a llevar directamente más profundo y te voy a explicar dónde está el efecto y todo le añadimos con el mixer y voilà está puesto, observaste y ya está es bien fácil trabajar con esto, esto es bien rapidito y lo que quería era explicarte rapidito el intro, el nuevo efecto, el lava effect que tiene, el nuevo lava effect que tiene MovaBi también verás como tú puedes cambiar los intros y tú mismo trabajas y prepara unos intros espectaculares es bien super cool, bien dinámico, ok? pronto te voy a estar dando un notice adicional que tú puedes hacer como MovaBi que te va a sorprender pero por ahora esto ha sido todo y bueno y como de costumbre tenemos el shout out del día y en el shout out del día va para un suscriptor que nos sigue y bienvenido, verdad? a Marlock0521 Pro tienes que ir a ese canal si quieres aprender todo lo que tenga que ver con videojuegos entretenimiento de videojuegos aprender cosas interesantes y déjame decirte estuve viendo su canal porque lo sigo y hace unos intros bien espectaculares tiene que ir a ver, ese muchachito le gustan los efectos también y bueno esto ha sido todo por el video de hoy si te gustó este video simplemente lo que tienes que hacer es suscribirte darle a la campanita también dale like y share y bueno te dejo por aquí para que sigas viendo los videos de MovaBi porque este curso no se acaba, MovaBi es para largo y tenemos más para ustedes síguenos un saludo